es el desastre de la banda primeramente que ya lo conocen a todos y fuimos con la anuencia con ese gran respaldarazo que solamente que viene a ese lado porque si no ¿Cuál es la canción de Antonio? ¿Cuál es la canción? ¿Cómo va Julio? ¿Cómo va Julio? ¿Cómo? La canción de Antonio ¿Está emocionado, está emocionado? La experiencia La experiencia Muy buena pregunta Tremesa experiencia principalmente que Martín me dijo ve adelante tú primero que yo oí de todo Yo le dejé al colmadero allá ¿Qué le preguntó el coche? Yo le dejé al colmadero había mucha gente yo le dije ven acá Bani me puso los oídos le dije yo mira yo voy allí yo vengo en la tarde yo quiero que tú me recebes aunque sea seis papel de baño yo te aviso yo te aviso si te lo voy a comprar te escribo por WhatsApp y no fue así me mandó a la arte Martín dije yo me ha llegado una información de inteligencia adelante información de inteligencia maestro cuidado Ney tengo entendido que estamos en felicidad y alegría déjalo hablar Lambón próximamente próximamente este segmento se va a hacer desde Nueva York me gustó me gustó no 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 se va a hacer ya cuando vayas el equipo ese santo ese santo don Antonio es para allá es doña Montse tú sabes que esta empresa Lea la mejor productora Lea la mejor productora Lea el camarada Don Julio el camarada llevó muy bien esto mientras no estuvo Don Julio pero Don Julio como siempre Lambón Manuel es estrella Nagui donde estaba la luz se fue se fue la rosa que desconecta esta esta cabina vamos con Hugo algún chiste de consul ya le entregó el pasaporte ya lo tiene en la mano un aplauso para Antonio es estrella es estrella es estrella no Antonio pues ya una estrella al que ponchan se lo da a seguir si no pa eso pero que tenga cuidado con el chiste al consul cuidado cuidado y el consul está pidiendo un chiste si se quedaron con él y le dijeron no no se lo enviamos no hay problema pero buena gente ese consul el que rechazan se lo entregan seguido la mejor embajada la mejor embajada de la de Estados Unidos ya 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 dale para que yo no malinterprete eso es alto también adelante he investigado porque don Julio siempre con su comentario pone un investigar si como fue el que el que hizo la bombilla él hizo la bombilla le robó todo eso todo lo robó no lo robó nada hay un tema con él y Tesla a Nicolás a Nicolás Tesla no lo robó nada la verdad es que usted la trabajaba para él adelante entonces él hizo ¿verdad? sí Tomás él yo sé por qué fue que él hizo el bombillo con su barriguita porque sabía que se iba a dar a luz ay está bueno me giro me giro me giro ay está bueno usted sabe que él aspiró él quiso él quiso llegar a establecer comunicación con los muertos no lo logró pero en el camino dejó dos o tres descubrimos vigilio vigilio esta rutina está buena vigilio quedaste ahí haciendo coro vigilio vigilio déjame ver que estaba bueno estaba bueno vigilio sal de ese cuerpo la luz déjame reivindicarme con el vigilio sal de ese cuerpo la luz vía Fausto Mata sí comediante ¿verdad? sí muy bueno lo vi que lo contrataron para trabajar en un gimnasio ajá ¿y por qué? ¿cómo gimnasio? ¿por el actor? sí pero ahí va a ser en el gimnasio va a ser relajante muscular denisa 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 el coro de huepa marque marialena aquí un dos tres huepa qué bueno que ya llegó el mes de mayo huepa un mes decidido un mes esperado huepa un mes que aclarará la contradicción huepa de que si habrá una segunda vuelta habrá reelección huepa un mes que mantiene afilados los cañones huepa para saber quién disparará el 19 en las elecciones huepa vemos a los candidatos de los partidos más unidos que nunca huepa pero en el fondo ninguno se gustan huepa vimos a Farid en la calle tirando de lleno huepa haciéndole un coro contra su voluntad Guillermo Morel huepa se observa a Lionel unido con la alianza RKTRD huepa aunque su orgullo es lo que quiere joder al PLD huepa Danilo con la alianza se ha visto poco feliz huepa que para que gane Lionel en un segundo lugar prefiere mejor que en primera gane Luis huepa Miguel Miguel como amigo de los dos ha querido sumar huepa pero los numeritos que tiene no lo dejan opinar huepa a ver sigue observando el orgullo de Danilo y Lionel huepa y toda la simpatía se la está aprovechando él huepa Danilo tronó por eso las críticas le llueven huepa le manda a destruir todas las carpas que ponga el PRM huepa Guillermo lo vimos en la calle con Abinader conquistando el voto de la gente huepa y Omar anda solo sin compañía de su candidato a presidente huepa la fuerza del pueblo quiso ayudar a Rafael Paz huepa y el tribunal superior electoral le dijo es para afuera que va empezaron los nuevos alcaldes con su guay y que venga ya Betis Jerónimo dijo que encontró un vertedero de deuda el pastor Dios Atasio dijo que lo aconseje la iglesia a que se ponga a trabajar y que se debe estar declarando el municipio en emergencia a la ADP se va a quemar la prueba nacional porque el gremio ha acogido con entaponar toda la calle y el voto de obtención será otra vez el jabón en el Sancocho y si Lionel pierde las elecciones lo veremos otra vez jodiendo en el 28 huepa el mes de mayo el mes de mayo tiene a los partidos apresurados huepa y los candidatos desesperados y desesperados huepa la junta está trabajando y trabajando huepa y los compras cédulas acechando y acechando huepa la oposición se ve inquieta e inquieta huepa porque siguen saliendo encuestas y encuestas huepa Abinader se ve sonriendo sonriendo huepa porque los numeritos le están favoreciendo favoreciendo huepa Abinader puede dar una sorpresa sorpresa huepa y Lionel Cascariando una segunda vuelta huepa huepa en el pele de nadie está enojado huepa aunque Danilo se nota quillao quillao huepa los 10 están caminando y caminando huepa y el 19 de mayo acercando y acercando huepa la circunscripción candela está votando huepa y los candidatos a diputados el voto están joseando joseando huepa ay mira Sabandi y yo tenemos visa que bueno y con el equipo de la mañana viajaremos y viajaremos ¡tremendo! ¡Gracias a Césante! ¡Don Antonio España! ¡La mejor empresa! ¡RCC Vivian! ¡Oye! ¡Ay qué loco! Sabandi, hay un problema Sabandi ¿Eh? Hay un problema No, no, reivindícate con un maldito chiste tú has hecho dos chistes malos pero le vas a usar de ese cuerpo pero chiste malo Sabandi, hay un problema ¿Cuál es el problema? el que tiene visa de paseo no lo dejan subir si no tiene el vuelo de regresa No, no, no yo te he revalido por ese santo de Antonio Pallá que eso es un maldito chiste bueno para cerrar ese santo de Antonio Pallá ese santo está muy emocionado para ese santo de Antonio Pallá atención doña Consuelo pero para ese santo especial y doña Monse atención don Antonio Pallá atención no, no don Antonio Pallá don Antonio Pallá José Lalu que está con los betas don Antonio Pallá mira vamos a esto ten cuidado mucho cuidado se encuentran dos amigas ya tú tienes visa gracias gracias don Antonio Pallá el camarada el camarada el camarada Hugo Vera don Antonio Pallá tranquilo bueno Hugo Vera se encuentran dos amigos se encuentran dos amigos ten cuidado que don Antonio Pallá dale dale sí se encuentran dos amigos don Antonio Pallá también entonces es santo es santo es santo es santo carajo oh no me pensé lo que sea estábado porque entonces vale vale mal chiste se lo olvidaron se lo olvidaron se lo olvidaron es un golpe fuerte soy igual es lo que era cuando se está emocionado por el amigo es santo es santo no cuesta yo dios no 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 ¡Ah!